¿Cómo pueden estar con las hermanas? Un poquito más. ¿No puede ser? Estamos muy contentos de estar reunidos acá. Y sobre todo, contentas de que usted nos está visitando. Muy agradecidos, por cierto, por este proyecto que se ha traído hasta Santa Marta. Ya que, bueno, para muchas familias no hay acceso de comprar el agua. Y de otra forma también alguna vez viene contaminada el agua que se vende dependiendo de las empresas que venden el agua. No viene purificada de un 100%. Y además también que las aguas que quizás estamos tomando casi todas están contaminadas. Entonces por eso estamos muy contentos de recibir este proyecto. Y sobre todo ahorita sacando la cuenta que dependiendo del gasto de las familias, si gastamos dos botellones, dependiendo de la empresa que nos vende el agua, una mamadada totalmente más cara, estamos alrededor de, si consumimos dos botellones a la semana, estamos gastando alrededor de 184, quiero ver, 184 lempiras en el mes. Y a estas alturas que tenemos el filtro por seis meses ya de, a partir de febrero, pues yo creo que deberíamos de tener por lo menos un ahorro, o por lo menos no será para comprar otras cosas, alrededor de 1104 lempiras. ¡Wow! Por dos, gastando dos, dos consumiendo dos botellones por semana, no digamos tres o cuatro dependiendo del tamaño del panino. Y otra es que en este tiempo en que estamos viviendo, pues yo creo que aunque nos gustaría para un gran número de familias, de repente no tuviéramos acceso a comprar el agua porque la situación económica está.